¿Qué compone mi yo? ¿Algo puramente mío? ¿O la percepción de las cosas que me rodean? ¿O peor aún, la percepción ajena que las cosas tienen sobre mí? ¿O peor aún, la percepción ajena que las personas tienen sobre mí? ¿Seré realmente lo que quiero ser? ¿O soy una construcción social de gente que me necesita a mí, ahí? Bueno o malo, es al infierno al que trato de escapar. Es al cielo al que no quiero ir. ¿Son las cosas que hago, que nunca quiero hacer? ¿O son las cosas que nunca hago, las que quiero hacer? ¿Habrá algún estimulante que me satisfaga? Si dejarme llevar no me cuadra, entonces ¿qué? Mi creencia se moldeó por mi ilusión. ¿Qué compone mi yo? Justo hablando un poco de esto, del ánima, del alma y del yo, que se traía a colación la conversación antigua, son preguntas que también me fui haciendo quizás en este periodo que escribí esto, que tratando de verme a mí mismo desde afuera y desde adentro y desde un costado y desde otro costado y desde todas las ópticas que al fin y al cabo la sociedad conforma, que terminan siendo fractales, que estos fractales lo que hacen también es una proyección sobre lo que tenemos delante, sobre lo que tenemos dentro y sobre lo que creemos que tenemos. También va un poco relacionada a la construcción, ¿no? A la construcción que la sociedad realiza y que yo como parte de esa sociedad también realizo, ¿no? Y qué es lo que construyo, al fin y al cabo, qué es verdad, qué es mentira, qué es la realidad y qué es lo real, ¿no? Me hago esas preguntas quizás para encontrar otras, porque en las respuestas nunca me hallo, o en este momento que escribía esta poesía no hallaba en la respuesta una finalidad, al contrario, terminaba preguntándome qué era mi yo, si mi yo es mi alma o si mi alma es mi yo, o que si quizás simplemente no tengo yo y el yo es parte de lo que tú me das a mí y es parte de lo que los libros me dieron a mí y es parte de lo que Keto quizás me esté dando y que mi alma también quizás no sea mía. Ni siquiera este cuerpo en el cual estoy ahora contenido y que me muevo, ¿no? Entonces, bueno, esto iba un poco, ¿no? Sobre también cuando termina la creencia se moldeó por mi ilusión, ¿no? Para que la gente también pueda pensar a lo largo de esta pequeña palabra que es la creencia, ¿no? ¿Existe la creación sin la creencia? ¿Realmente creer es crear? ¿Van de la mano? ¿Para crear tengo que creer? Son algunas cositas que cada tanto siempre me vuelan en la cabeza, ¿no? Dentro de lo que es la poesía. Sobre todo porque a veces me considero artista, a veces me considero artesana y dentro de todo el mundo artístico, contemporáneo, cultural, a veces buscamos una finalidad en las actividades que realizamos, ¿no? Como en mi poesía, a veces escribo sin darme cuenta que es lo que escribo y es en el momento que más disfruto porque no estoy pensando. Es más natural. En escribir, es de una manera más natural, claro, claro. Al fin y al cabo es un registro que uno realiza de un movimiento natural, ¿no? Y después también me pasa, obviamente, que como soy una persona que vive en este siglo y que el ahora es tan presente que es imposible a veces mirar para atrás y para adelante, no que sea imposible, o sea, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero muchas veces terminamos, también relacionado a lo que veníamos hablando recién, en qué es lo que creemos y qué es lo que pensamos y cuál es la construcción de todas estas cosas, ¿no? Entonces, la poesía que hago es para que le guste a la gente. Realmente quiero que a la gente le guste. La poesía que hago es para vender un libro, es para vender muchos libros. ¿Esconde mi poesía a un fin económico? ¿O realmente lo único que quiero es que mi poesía quede impregnada en un papel y que se genere un registro? Seguramente, a lo largo de los años, muchas cosas se han perdido. Y de lo que no se ha perdido, ha quedado escrito. Y que si no hubiese quedado escrito, quizás hoy no podríamos contarlo. Hay cosas muy lindas que tenemos también y por lo cual también siempre mis poesías a veces van, que son los relatos, ¿no? Los relatos, las crónicas, las fábulas a veces, ¿no? Siguiendo escribo fábulas, no soy de hacer fábulas ni con fabulaciones, ¿no? No porque sea algo malo, pero no me representa mucho, sí, más como crónicas, ¿no? O estos son relatos. Muchas veces también pasan de boca en boca, ¿no? Y dentro de todas estas cosas que van pasando de boca en boca, terminan siendo como proyectores, ¿no? La gente que recibe eso y que lo recibe, lo procesa y después lo transmite, ¿no? Y lo pasa. Entonces, quizás de una historia surgieron mil historias, surgieron historias nuevas, o la historia donde sucedían unas cosas, en verdad se contó de otra manera, porque el que lo escuchó también y lo percibió, lo percibió de otra manera, y quizás dentro de esa percepción existía también un estímulo que hacía que la historia se vaya cambiando. Ahora, si hay algo que quizás nunca se va a poder cambiar, es algo que quizás está un poco escrito, ¿no? Porque después, si vemos este libro que dice Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, parece como algo así, pero a veces decimos Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Le damos otra importancia también, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, siempre sentí que escribir y que la poesía formaban parte de mi yo, formaban parte de mi alma, formaban parte de algo muy importante que hoy en día sucede y que se ha perdido, ¿no? No sé si se ha perdido, perdón, yo creo que está dentro de un laberinto y que se ha desvalorizado, porque si nos ponemos a ver las cosas por las cuales hoy estamos viviendo, quizás no nos demos cuenta y estemos en una guerra. No lo sé, tampoco es que lo esté proponiendo. Algo se siente, ¿no? Se sienten los bombardeos, no se ven, pero se sienten. No se ven, pero se sienten, ¿no? Son como cosas que se esconden detrás de lo cotidiano y que claro, en verdad, la concepción que nosotros tenemos de guerra es completamente a veces diferente, ¿no? La guerra para muchas personas y para muchas generaciones va por bombardeos, misiles, ¿no? Y quizás aquí lo que en verdad se esté viviendo es realmente una guerra. Pero lo que decía de la escritura y de la poesía es que termina siendo también un lugar de contención, un lugar de expresión. No porque la psicología no haya cumplido un papel muy importante dentro de la sociedad y de la evolución de la sociedad. Pero no es arte. Puede llegar a serlo, en algún momento puede llegar a ser algo de arte. Quizás si deja de ser psicología como tal y sale de su molde, ¿no? De médico, ¿no? Porque es más como... Tal cual, tal cual. A ver, a medida que también va pasando el tiempo... Sí, sí, ¿qué te dicen? No, le gusta la charla. Le gusta, le gusta, está entretenido. Pero que hoy en día sucede, ¿no? Que antes la gente se preocupaba por no morir en una guerra. Hoy, al pensar que no tenemos guerra, nuestras preocupaciones van por otro lado y nuestras preocupaciones, si no las expresamos, si no tenemos un lugar de contención, nos matan por dentro, nos van haciendo mierda, nos hacen bosta, nos tiran para atrás. Eso que no puede salir, ¿no? Como también esa guerra interna, ese bombardeo que... Una guerra interna. Y que hoy en día, si nos ponemos a ver qué es lo que está sucediendo con las jóvenes, vamos a encontrar que seguramente haya muchos más casos de suicidio de jóvenes muertos en la guerra, como en algunas de las tantas guerras que se puede mencionar, ¿no? Como cualquier guerra que sea, la de Malvinas, la primera, la segunda guerra mundial, la guerra por el petróleo, la guerra del golfo, la guerra de todo esto, que siempre se mandan a los más jóvenes, ¿no? A eso. Y hoy en día, quizás, no pensemos que estamos, ¿no? En esta guerra, pero ¿qué pasa? Es esa interna, la que está ahí. Y que no nos dan un libro, no nos enseñan desde chicos a decir, mirá, si vos no querés hablar con nadie, habla con vos mismo, escribite a vos mismo, mandate una carta hoy y leela en 10 años. No, porque quizás era, hay cosas que se consideran muchísimo, muchísimo más importante que la contención social, que el vínculo, el vínculo afectivo. Guau, de eso no se habla. No se habla. ¿En las escuelas te enseñan eso? En los chicos de la primaria, en el jardín, ¿se habla de qué es el amor? ¿Qué es el miedo? ¿Para qué sirve? Yo me parece que, que de alguna manera, se quiere hablar, pero que está siempre limitada, porque, al fin y al cabo, somos seres que van avanzando y evolucionando, y dentro de lo que es el tejido social que nos compone, existen diferentes organismos e instituciones que lo que nos hacen, en vez de brindarnos libertad, a veces, es limitarnos. ¿No? Tengo otra poesía, también, ahora que me acuerdo. Mirá, fue otra poesía, ¿no? A ver, creo que está en este cuaderno que habla un poco de eso, ¿no? Esta la escribí en Sitches, cuando voy a Sitches, que creo que tú has venido, se la pasa muy bien en Sitches. Y esta me desperté una mañana, del 12 de septiembre de 2021, todo el 2021, 12 de septiembre, y dice, hago mil poesías por día, vendo artesanías, me muevo como quiero, donde quiero, si la libertad no es un sentimiento, entonces, ¿qué sería? ¿Qué concepto tan pobre tenemos de ella? Que la encerramos dentro de algunos libros que son ley. La ley que muere y morirá eternamente para luego volver a nacer, volver a vivir. La ley es libre y nosotras, ¿qué? Y vos poco por ahí, ¿no? Para pensar a veces si la libertad también está ahí, en eso que pensamos, que hacemos o que dejamos de hacer. ¿Existe la libertad? Y diría una pregunta más. ¿Existe la libertad? O es solo una palabra. Me encantó. Me encantó. Existe la libertad. Es una representación. Como digo yo en la poesía, es un sentimiento. Porque la libertad para muchas personas puede ser esto que estamos haciendo aquí. estar haciendo lo que queremos, un podcast, compartiendo pensamientos, compartiendo experiencias. Pero ¿y la libertad de aquí? esta libertad ¿dónde está? Yo no 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 conozco muchas historias, pero seguramente deba existir alguna como como la gente que está encerrada pero no por ello significa que ha perdido su libertad. O la gente que está libre y no por ello es libre. No por ello es libre. Sal Juan. Dice que el mejor el mejor prisionero y el que nunca quiere escapar por eso es el mejor prisionero en ese sentido es el el que no sabe que está en una prisión. El que no sabe nunca intenta escapar. Pero 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 que es consciente de ello? No. Ahí va. Él cree que es libre. Él cree que es libre. El mejor esclavo es el que cree que es libre. Va contento. Tal cual. Y a veces un poco eso también nos pasa ¿no? Como sociedad y como no sé quizá representamos una generación nosotros somos parte de una generación y me pregunto ¿qué generación seamos? Tengo ni idea cuál seamos. Un puente. Seguro. Como todas. Seguramente seguramente seamos un un canal más ¿no? Por lo pasajeras que somos pues somos tan pasajeras como el pasaje mismo. Pero pero lo que pasa es que siento a veces que las cosas fueron creadas para dar libertad y para darle libertad a y que muchas veces lo que nosotros peleamos es por la libertad y que quizás no haya que pelear por la libertad. quizás no esté ahí la lucha quizás no esté ahí la revolución quizás hay que ser libre y ya quizás hay que ser libre y ya y quizás también dentro de la libertad exista un balance porque si no la libertad se puede convertir en libertinaje en cualquier momento y el libertinaje lo que sucede es que destruye al fin y al cabo algunas cosas y esclaviza y esclaviza sin que esclavizar sea malo tampoco a veces no porque es así ahora el que esclaviza necesita también del otro lado de una persona que que acepte ser su esclavo y que ahí quizás también muchas veces nos confundamos con el poder porque ¿qué es el poder? ¿quién tiene el poder? ¿el poder es algo que se tiene? para mí es un modo de vínculo no es algo que se puede tener o no tener es decir el poder es algo que se da entre dos o más personas por ejemplo si yo siendo un individuo no puedo tener poder como tal yo solo digamos menos que tenga poder sobre mí pero entonces ya estoy haciendo como una distinción entre mi yo físico y mi yo en voluntad como que siempre hay una disputa entre dos entonces si por ejemplo yo tengo un poder sobre ti ya hay un vínculo que nos une y por alguna razón ya sea porque tengo una pistola a la mano por ejemplo o porque puedo decir ciertas cosas para amenazarte generalmente con la vida o con la reputación entonces como que tengo esa manija o ese control remoto con el cual te puedo manejar ¿no? viendo eso como el poder pero exacto pero el poder siempre es algo no que se gana sino que el otro cede es decir si yo llego a tener poder sobre vos es porque vos me lo cediste no porque yo me lo gané en el medio y es como el juego de la silla ¿no? el que da la vuelta da la vuelta da la vuelta y el que se sienta en la silla es el que tuvo el poder y el que no se sentó es el porque no llegó a ese poder ¿no? pero pero bueno también muchas veces en el medio de lo que es este este poder que como recién veníamos hablando a veces es de dos también existen las emociones estas emociones que nos rodean entonces muchas veces también las emociones o los sentimientos que también son implícitos de alguna manera y subjetivos y abstractos nos hacen mezclar dentro nuestro la toma de decisión así como las personas que se enamoran y las personas que sienten amor como como actuamos dentro del amor como creemos que es el amor como se concibe el amor y que mierda es el amor y mezclándolo con la libertad el amor nos da libertad o todo lo contrario nos hace esclavos de él digamos yo tengo una mirada un poco disidente en cuanto al amor lejos de ser algo como que uno desde la libertad que uno elige a mí mis experiencias son como de amor que nace yo no es que digo bueno a partir de ahora voy a amar a esta persona y empezamos digamos como que no hay una elección de que yo de repente siento amor e incluso a veces quiero decir no quiero sentir más este amor prefiero no sentirlo elijo no sentirlo y no podés matar a ese amor digamos el amor nace y muere cuando quiere en mi experiencia personal en ese sentido a mí es todo lo contrario de la libertad digamos y empieza a ser como un pesar en ese sentido que uno no tiene el control del amor porque porque el amor quizás es esto es el sentimiento es lo que es lo que uno le sale innato ¿no? es como es como que al fin y al cabo también dentro de lo que es la libertad que quizás también sea un error ¿no? es como eso de poner la libertad o de quitar la libertad lo distanciamos del amor en ese aspecto que el amor se siente ¿no? y que de un momento para otro quizás también podemos sentir amor y que de un momento para otro también quizás podemos dejar de hacerlo ahora en el en el medio de todo esto en el medio de todas estas cosas también existe el tiempo y que creo creo que un poco hoy en día estamos nos estamos olvidando de eso nos olvidamos completamente del tiempo que lo que nos da son procesos por así decirlo no porque sea un proceso de primero segundo un proceso de organización o de esto sino que que todo lo que conlleva algo ha pasado por el tiempo y que para que llegue a eso tuvo que tener un proceso una fermentación y que para algunas cosas es muy rápido y para otras cosas es muy rápido lo digo así con el mismo tono porque nosotros somos también los que queremos ponerle horas al tiempo y nos equivocamos a veces en eso en querer colocarle una hora al tiempo porque el amor que tú sientes cuando miras a una persona y te enamoras a primera vista se distancia mucho del amor que uno siente por una persona que hace cinco años que conoce y que por diferentes situaciones circunstanciales lo ha hecho llegar a enamorarse de esa otra persona es una pregunta ¿no? porque al fin y al cabo es amor y es un sentimiento y y lo mismo a la inversa ¿no? en esto de dejar de sentir amor ¿no? cuando dejamos de sentir amor ¿en verdad estamos dejando de amar? o estamos colocando nuestro amor en otra cosa que quizás seamos nosotros ¿no? ahí viene esto del amor propio ¿no? o algunas personas le quieren decir egoísmo pero bueno en verdad es eso lo que el amor nos hace es simplemente pensar en que esa persona de la cual nos enamoramos o ese objeto del cual nos enamoramos después nos desenamoramos y quizás nunca estuvimos enamorados ahora somos lo que damos no queda otra somos lo que damos y no tenemos nada no tenemos nada más que dar entonces cuando uno cae en el amor o tropieza con el amor y parece que fue de golpe que uno no no uno lo encuentra parece como que el amor en verdad lo encontré y de la nada no apareció plop amor pum 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 o el te encontró quizás era un amor que uno ya estaba poniendo ese amor en uno mismo en cómo se relacionaba en cómo actuaba en cómo en cómo se trataba a uno mismo y quizás ahí 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 haya haya otra pregunta de de qué manera amamos si si lo hacemos hacia así hacia afuera hacia externo o hacia adentro hacia interno ¿no? y que en verdad existe ese amor que nunca vamos a poder dejar de sentirlo que que es eso nunca vamos a dejar de amar lo único que hacemos es colocar el foco de atención a veces en otra persona porque esa persona nos hace sentir especial y porque en verdad esa persona nos está dando pero no nos está dando porque nosotros se lo pedimos porque esa persona es esa persona se es a sí misma y tengo una poesía también para para un poco eso que 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 tiene algo acá interesante ¿no? entonces esta se escribió el 2 de agosto del año pasado 2021 ok y dice hoy salí a caminar hoy salí a caminar con Keto salí a caminar con Keto por Plaza España le di unas caladitas a un porrito que tenía por ahí en el bolsillo y algo me pegó algo me me hizo dar cuenta algo me hizo dar cuenta que tenía que salir y que tenía que salir a escribir que tenía que contar historias de lugares que quizás no tenían ninguna historia pero que todas saben que siempre hay alguna historia para contar hoy miré tu balcón venía caminando por el paseo y miré tu balcón todo fue de repente yo solo venía pensando en una masa uniforme quizás que ni color ni forma tendría ni manos para acariciar ni pies para escapar ni labios con que besar ni ojos con que mirar era algo tan inocuo insubversible que se autodescodificaba a sí misma como la nada misma un todo bien completo dentro de la nada la nada resolviéndose la nada un paquete la nada una chispa la nada como un todo irreversible que genera de una cosa algo nuevo un elemento y un elemento uno más uno uno cuando quise darme cuenta ya había terminado un cigarrillo que estaba fumando pero era imposible dejar de ver tu balcón las plantas hacían juego de paleta con tu vestido floreado y las cerámicas pintadas de un blanco que brillaba y satinaba aún más mis ojos el azul el azul en los detalles que corrían como líneas fugaces que se pierden a lo lejos para encontrar un punto conjunto en el infinito líneas azules pintadas en las cerámicas que se iban escapando por tus piernas haciéndome creer que tu sangre hipnotizaba el rojo para hacerlo ver azul y que tus venas raíces se acentúen entre el tostado moreno blanco de tu piel y ver como esos hilitos azules se seguían tejiendo en lugares que aún no conozco pero que quiero conocer hilitos azules muy bueno muy bueno otra más gracias otra más escrita en Sitges también un poco no sé si recuerdas esos caminitos de Sitges que tienen como los bordecitos azules pintados en las paredes y los balconcitos tradicionales te digo que se me vino es raro porque dijiste Plaza España también y se me vino Sitges a mí te juro no sé por qué hay algo que me es la de Plaza España de Sitges en verdad que tiene otro nombre ahora se le dice Plaza España a esa placita de la esquina de Sitges claro en ese momento pensé Plaza España de acá pero me daba otra imagen algo te hizo pensar en Sitges mira ahí va ahí va y bueno sí era un poco eso más que nada porque por estas estas cerámicas azules y estas pinturas tradicionales que tienen en Sitges que tú conoces y bueno que son tradicionales de ahí pintadas por diseñadas digamos por Santiago Ruziñol si no me equivoco uno de los grandes pintores de ahí y que claro en este momento en que yo sentía que estaba viendo estas líneas azules de repente me hicieron como llevar como seguir esa línea y que las líneas subían y se metían en un balcón y estas líneas azules como que se perdían en un balcón y de repente se formaban dentro de de las piernas de una mujer que dije yo en verdad tengo muy mala vista de lejos pero en ese momento lo estaba viendo como si todo su vez se abstraído y solo veía las líneas azules y veía como 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 las cerámicas se convertían en venas azules por ahí uno se va modificando va modificando ciertas cosas porque está en otro contexto porque está en otro contexto porque etc como que la misma vivencia te obliga a cambiar de una forma más notable más allá del tiempo que pasa que toda la gente cambia como envejece eso es lo primero o sea que sí o sí cambia pero la persona que se queda en el mismo trabajo en la misma ciudad con los mismos amigos en la misma casa con el mismo perro la misma ropa la misma calle el mismo micro es como que si en cierta manera quedás en el tiempo lindo lo que dijiste porque también debe tener un poco de hay que ser valiente para hacer eso ¿no? yo a veces me siento que con que con esto de viajar o de o de estar aquí de estar allá ¿no? y somos gente que estamos en proyectos hoy estamos en uno hoy estamos en otro y que y que y que tenemos todo el tiempo esto ¿no? muertes y nacimientos muertes y nacimientos me siento a veces como con un coraje terrible pero en verdad esa gente también es súper corajuda súper valiente porque al fin y al cabo lo que realizan dentro del hábito es también esa perfección que quieren y que buscan y que siempre pienso lo mismo también ¿no? porque yo me lo pienso para mí y quizás lo pienso para ti también pero lo pienso para cualquier gente que esté ahí en realidad todo puede cambiar en cualquier momento simplemente hay que decir creo que tenías una poesía porque si no te digo que tenía una ahí también justo sacala sacala igual te voy a contar una pequeña historia esto que decís es que todo puede cambiar en cualquier momento y había un rey judío que tenía mucho dinero no sé si era un rey pero era un pudiente esta era la historia uno de los más ricos y entonces él decía dudaba de este precepto de Dios de lo que decía la Torah lo que decía la Cábala de que todo puede cambiar en cualquier momento Dios todo lo puede en ese sentido y dice Dios podrá cambiar muchas cosas pero no me podrá sacar mi fortuna es tan grande es tanto lo que tengo que lo que me resta de vida no me lo puede sacar entonces va caminando perdido pensando en estas cosas y se había metido en el barrio de los árabes había cruzado en esa parte de la ciudad donde pertenecía a los árabes entonces estaba todo mal agarran ahí lo encapuchan se lo llevan y se lo llevan ahí al que mandaba de los árabes el cual lo obliga a firmar toda una serie de papeles para darle todas sus pertenencias y bueno básicamente quedarse sin nada o morir firma todo evidentemente queda sin nada no muere regresa camino a su casa con una gran lección de que él digamos había pecado en ese sentido había creído que no y ahora Dios le había mostrado que en realidad sí sí lo podía perder todo cambia en un segundo pero ahora sí lo que no podía cambiar en un segundo era que él recupere todo lo que tuvo entonces se dice que en que en la mansión esta del árabe una vela encendió un papel que encendió una cortina etcétera se hizo un incendio y quemó todos los papeles que él había firmado entonces él había recuperado todo un pequeño cuento que tiene que ver con la con la sabiduría judía de cómo a veces uno uno digamos falto de fe en ese sentido como tal como tal digamos como sociedad también un poco vamos a veces faltos de fe o significa que también depositamos muchas 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 cosas en un referente a veces me lo pregunto también porque porque sucede ¿no? el fin y el cabo como mucha gente espera creen las personas que venga un héroe que venga un Jesús que venga un político que venga un novio o alguien que te salve pero en realidad no es que tengan fe porque digo para mí por lo menos la definición de fe es como una creencia y aceptación de lo magnífico que es el universo ¡qué buena! ¡qué buena! como para mí eso es lo que siento así tener fe como realmente poder ver no es una creencia ciega es ver lo fantástico y maravilloso que es el universo y y decir lo creo en el sentido creo lo que estoy viviendo creo que es así no me vuelvo a autoengañar decir no, no pero ¿cómo voy a conseguir trabajo? pensar en el universo ¿cómo hace para existir un universo así? perfecto y vivimos acá y hacemos casitas y helados cortamos plantas y las comemos las fumamos y sentimos en este cuerpo que habitamos ¿no? como a la vez es un robot para mí en ese sentido como habitamos este cuerpo como un vehículo y si las abejas no hacen miel moriríamos pero lo hacen wow si quieres comparte comparte si te voy a leer algo esta es de Bukowski te dije me gusta mucho Bukowski se llama Los más raros Charles Bukowski no es frecuente verlos porque donde hay multitud no están ellos esos tipos raros no son muchos pero de ellos provienen los pocos cuadros buenos las pocas buenas sinfonías los pocos libros buenos y otras obras y de los mejores tipos raros casi nada ellos son sus propios cuadros sus propios libros su propia música su propia obra a veces me parece verlos por ejemplo cierto viejo sentado en cierto banco de un cierto modo o un rostro fugaz en un automóvil que pasa en dirección contraria o cierto movimiento de manos del chico o la chica del supermercado mientras meten la compra en las bolsas a veces es incluso alguien con el que has estado viviendo un tiempo notas una mirada de rápida iluminación que nunca le habías visto antes a veces solo notará su existencia repentinamente en un vívido recuerdo algunos meses algunos años después de que se hayan ido recuerdo a uno tenía unos 20 años iba borracho a las 10 de la mañana se miraba en un espejo es quebrajado de Nueva Orleans un rostro soñador contra los muros del mundo ¿qué ha sido de mí? Charles Bukowski maravilloso hermoso ¿cómo se llama? Los más raros Los más raros muy buena se me vino un cuadro a la cabeza se me vino un cuadro de primero uno de Pío Colivadino un artista argentino un pintor que pintó el descanso el descanso tiene tiene un estilo muy particular no recuerdo ahora el otro también el otro pintor muy 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 famoso que tenía en este estilo también de pintar estas obras como hasta políticas políticas sobre todo políticas como eso que me pareció escuchar me pareció ultra político ultra necesario ultra como esencial al fin y al cabo lo que lo que relataba un poco fue una historia que yo también me pude ir armando en la cabeza lo representé primero con estos cuadros porque son cuadros de gente ¿no? de gente o sea la poesía hablaba como de varios ¿no? hablaba de varios ¿y de gente que? de gente como como yo como él como tú y pasaban cosas como keto así pim y que ahí estaba un poco la magia también ¿no? de lo que se esconde o de lo que queremos buscar o de quizás de esto ¿no? una respuesta o una pregunta nueva o ¿para qué queremos preguntarnos algo? vayamos a beber a un bar y pasémosla bien bueno viste lo que más me emociona de este relato es la parte donde dice son pocos ¿no? los más raros son pocos de ellos nacen las mejores sinfonías los mejores poemas ¿no? como gente muy especial habla como de una aristocracia entre comillas como una poca gente que hace unas cosas lo mejor pero a la vez cuando llega el punto y dice que esa parte me emociona mucho que dice y de los mejores de ellos nada ellos son su propia obra a veces de conocer así artistas en bares que vos hiciste no lo conoce nadie estar tirado ahí en y vos hiciste este tipo es increíble ¿no? y tal vez de los mejores de ellos nada son su propia obra no es que escribió un libro no hizo nada esto que hablamos hoy un poco de la gente que se queda en su rutina en su casa en su vida y en su que su vida pasa a ser anónima completamente digamos su paso por la tierra es claro claro si tal cual tal cual tal cual tal cual hay una huella quizás hay una huella quizás también ¿no? al fin y al cabo toda toda esa gente cumple una función también ahora hay que hay que traerla hay que traerla a colación ¿sí? ¿para qué? para que escucha un koski para que también tengan el poder de decir hostia que hoy en vez de por acá me voy por allá y que quizás simplemente cruzándome de vereda ya rompa con todo eso y después pueda volver porque hay gente que está para ello también yo recién hablaba de las generaciones ¿no? y de cómo fueron pasando las generaciones y esto también es un poco así seguramente cada vez más gente quiera dejar de hacer esas cosas que nosotros le decimos hábitos o rutinas y quizás lo que diga tampoco es verdad quizás yo lo que diga nunca se cumpla a pesar de que ya se cumplió pero bueno ¿qué necesitamos también? visibilizarla que vean que se vean que nos vean a nosotras de alguna manera siempre 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 se puede llegar a salir te voy a compartir esta poesía entonces que habla como de ellos también y que dice así esto ya es más de Barcelona hace poco la compartí también en el Lucronopios un espacio también de aquí de poesía muy muy bueno y no estaría que haga filmar al Lucronopios seguramente ahora arreglamos si te gusta y esta decía porque claro para ir hasta el Club Lucronopios a veces voy caminando pero cuando llego tarde me tomo el metro y hubo un par de veces que fui 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 en metro pim pum pan iba en metro acá iba en metro allá iba en metro con keto viste y siempre para diferentes lados pero digo siempre estoy adentro del metro y entonces decía esto decía todo se sucedía como estaciones de metro el paso del tiempo ejercía un movimiento pujante y tirante propio y ajeno de mí y de mí no fotogramas me pasaban por delante gentes escondidas tras sus mascarillas tras sus ojos algo también me hacía dar cuenta que si todo sucede una vez y luego volvemos a ello no solo nos gusta y entretiene sino que también nos hace meter en un círculo como en un rollo de fotos o en una pelota de fútbol o en ese anillo nuevo que te encontró sin que lo esperes en la rambla de Cataluña las salidas estaban marcadas y solo bastaba con un movimiento para que todo el loop se descuadre se cuestione a sí mismo se hable en una voz arriba de la otra aunque diga lo mismo pero con el sabor de haberlo dicho en otro idioma sin embargo era tan difícil entender el movimiento tecno-centrífugo la catalepsia atrevida de que todo tiene en verdad una misma dirección a pesar de que vayamos todos para cualquier lado que se tornaba una larga tarea acostumbrar al cuerpo al devenir de lo que no estábamos acostumbrados a pesar de haber estado acostumbrados que relajarse y sentir podía ahora mismo significar tensarse y pensar como cada segundo una eternidad como cada estación un pueblo como cada diente una nota el loop del metro se podía llamar algo así wow es como que arrancan el metro igual te saca te lleva a pasear para otras órbitas se pasea yo creo que una de las cosas que también tiene Barcelona es eso es completamente poética desde todos sus sentidos hasta en el metro saliendo de él yéndote por las plazas viniendo aquí a este lugar es entretenida como que a veces eso sí eso sí que lo siento me siento un privilegiado eso sí o sea dejando atrás la costumbre el hábito los rituales los rituales personales que nos llevan a descubrimientos ¿no? que dentro de este hábito que decíamos al fin y al cabo hay algo que nos regocija y hay algo que nos reconforta hay algo que nos entretiene si no no existiría o sea un gran amigo Fer Vigiano decía si no fuese necesario no tendríamos por qué saberlo entonces para algo está también ¿no? y dentro de todo esto digo que me considero un privilegiado porque al fin y al cabo a pesar de que pensemos de que nunca estamos en la rutina vivimos siempre en el mismo lugar yo hoy en día he decidido estar aquí en Barcelona y esa es mi rutina si se quiere el verbo vivir y el sustantivo en Barcelona literalmente es un look Barcelona estamos como en un cubilete a veces me siento porque como que estamos ¿viste? estamos, estamos, estamos yo ahora salgo de aquí me voy quizás viene otro y le haces otra entrevista a otra y mañana sucederán cosas diferentes y yo también saldré de aquí quizás me iré a un bar y conozca también ¿no? y dentro de todas estas cosas que van sucediendo al fin y al cabo después nos terminamos reconociendo dentro de la ciudad y terminamos diciendo pucha que chica que también es la ciudad claro esa ciudad es muy chica es muy chica en bici te la recorres y le metes ganas tenés todo Barcelona ahí para vos y hay mucho hay mucho tráfico de gente también pero que no se reconoce a veces porque también Barcelona es hiperturística hiperecléctica pero sí que al fin y al cabo termina siendo para mí un gran privilegio un honor es un honor estar en esta tierra acá además las épocas las edades que tiene y las cosas que han pasado eso se nota se siente se huele sigue fresco yo lo siento eso en la ciudad es como milenario es un lugar muy muy especial muy particular ¿no? también sí a mí me pasó cuando vine la primera vez en 2017 vine a ver a un amigo a compa un gran amigo compa un gran amigo compa lo vine a ver pero pronto fuimos a la casa de Nano que estaba estaba manejando una casita ahí comunitaria y me acuerdo que llegué y flipé viste con Barcelona quedé alucinado enamorado encantado fascinado descubierto asombrado todas cosas ¿no? y y claro volví en un momento regresé tuve que regresar había estado también en Berlín estuve acá estuve allá había recorrido ¿viste? volví al trabajo y a mis amigas y a mis amigos les decía siempre lo mismo en Barcelona ¿viste? ¿qué tal? ¿cómo fue el viaje? ¿cómo estuvo? digo realmente en Barcelona te quedás parado y las oportunidades te pasan pam pim pum 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 pareciera que hay muchísimas oportunidades lo había sentido así en ese momento como que fue algo que dije en algún momento voy a venir a este lugar voy a venir a esta ciudad y voy a voy a hacer algo ¿no? algo algo quiero hacer que era lo que estoy haciendo por suerte que es vivir ¿no? ¿no? Gracias.